de último minuto de último minuto chisme farándula tv noticia informándote mira esto eres de lo que toma agüita en la calle de lo que compra tu botellita de agua de lo que compra agua en lo colmado mira toda la botella en el piso mira los cubos como llenan el agua y este lamentablemente no podemos acusar si son vecinos y son criollos pero mira que es lo que te están vendiendo es una contaminación gigante cuida tu vida cuida tu cuerpo y cuida tu familia riega la voz ahora mismo mírala y mírala y señores los chinos tan pasando ellos también de la caja a mil 500 vacías los chinos mira mil quinientos los grandes segundo que tienen blue ya saben mil 500 pesos la caja vacía y los remy martes 600 puedes increíble increíble pero real ocho llegó malo llegó malo sin pelo en la lengua mi trabajo informarte mi trabajo darte la luz pero el trabajo tuyo es regar la voz y salvar tu familia y salvar tus amistades y que te importan pero si no te importa nadie entonces quédate callado hasta que la cruz esté en tu casa para despertar dando gritos y pedir justicia mira esto mira esto no podemos decir que son los vecinos que son criollos por esto lo que te están bebiendo a ti hoy ayer hoy mañana estaba aguada que muchos sabemos que no se puede beber el agua de la llave de la pluma queremos comprar nuestras aguas embotelladas los tanques ten cuidado porque lo que te están vendiendo la muerte en botella mira lo hay una contaminación que una botella de esas te lleve el diablo real te la monto así te digo la pura tú eres de los que anda en la calle te gusta comprar tu botellita de agua para hidratarte no la compres tú eres de la que compra agua en colmado en carrito no la compres porque eso es lo que te están vendiendo míralo ahí míralo ahí míralo ahí esa agua mira esa contaminación que tú no sabes lo que te está metiendo y ahorita tú sabes la gente que muere diario y en rd no hay forma de averiguarlo ni los doctores van a averiguar ni le importa averiguar de que no que hay que hacer una autopsia a ver qué fue lo que le hizo daño que fue lo que le envenenó el agua el romo lo que te está bebiendo y hasta lo que te está comiendo real así que cuida tu familia llama para rd llama y dile a tu familia ven a ver a malo porque malo te está dando unos datos y otros llames que dicen pero eso es viejo eso siempre va a pasar juez tú mal si a ti no te importa que se muera tu madre entonces quítate de ahí no venga como un maldito llame a botar de estupideces por esa boca que esto es importante coño real míralo ahí lo que está pasando y con esta vaguada todo el mundo compra su caja de agua su paquete de agüita y mira lo que te están vendiendo coño despierta maldito llame real por otro lado míralo ahí ve los señores el país ya es legal todo todo lo que tenga que ver con falsificación es legal en el país mira como te venden la caja por un lado la caja es original edique ahí para que tú compres tu caja para que ponga tu romo por otro lado te venden las botellas entonces vieron el vídeo anterior no viste el vídeo anterior llame entra chisme farándula tv noticias para que vea el tema anterior que publicamos porque tú nomás estás pendiente a yaylin tú nomás estás pendiente a carol y nada más entra aquí cuando se me hiciera yaylin llame llame de redes ponga atención coño que tus hijos andan en la calle jugando vaquebol o jugando y se compran un agua de si se envenenan y después tú no sabes como diablo pasó ni que pasó llame real el que se consiga un contacto con un lounge una discoteca te voy a comprar toda la botella vacía y toda la botella que se vende la compran vacía por otro lado compra la caja y lo único que hay que hacer es meterle ese licor adulterado le meten ese licor adulterado a la botella original que compran en la discoteca en todos los lados y adivina adivina añame tú tú el que el que quien fue que que comentó de que malón para dar información bien que nada más que escanearlo si compra la botella original de la discoteca que viene con todos los ti que a la hora que tú le pongas el teléfono y lo escanees va a salir original maldito llame idiota de redes y ellos son estúpidos claro que si tú le escaneas la botella va a salir información porque la botella original ya lo que está adentro es lo que te está matando es idiota llame sasa sasa saso de redes coño real riega la voz mira ahora con esta vaguada la mayoría de gente compra su caja de agua su paquetico de botella de agua y mira lo que te están dando tú que estés en europa que estés en eeuu que no sufren de este flagelo riega la voz porque los de allá son que están sufriendo tú tienes tus hijos allá y tu madre a tu madre te lo están envenenando y tú atrás de yailín y tú atrás de que te pasó con ella y boca abierta riega la voz mi trabajo informarte pero si tú no los riegas si tú no le dejas saber a tu familia lo que está pasando quien lo está matando eres tú no son estos criminales sácame del aire sácame del aire para los que andan siempre averiguando y que es que leyes que son esos de malón que se yo que papi mira eso poch cartier ferragamo lauren es difícil que te encuentres molente de lo de malón regao por ahí o con uno de esos de que presenta dos sitios de redes puestos real pues yo no uso la basura que usan todo esto doming oíte ya y si tú quieres saber de la gorrita era tu mamá tiene que ir a la tienda pero no me compare con una foto de jerez sácame del aire palomo en lata